... Pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Es que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. Buenas noches. Marea violenta con sabor a 8M y feminista en el Congreso de los Diputados. Dicen todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, no a la prisión permanente revisable, que se lo digan a los padres de Diana Kerr, a los del pequeño Gabriel o a los de Mariluz Cortés. Hoy hemos conocido los resultados de la autopsia y también ha confesado Bernardo Montoya que él es el asesino de Laura Luelmo Sánchez. Carmen Calvo y otros miembros del gobierno han presumido de que se trata del mayor gobierno con el mayor número de mujeres, de que es necesario feminizar la política, educar en feminismo y en perspectiva de género o adoctrinar a jueces para proteger a las mujeres. Lo que pretenden mostrar los partidos políticos es que adoctrinando a la sociedad se van a acabar los crímenes. Y no, señorías, España, hay que recordarlo, es uno de los países de Occidente más seguro para las mujeres, a pesar de que la presión mediática intente mostrar todo lo contrario. Acusaciones cruzadas de sacar rédito político a un crimen, algo que sería miserable, y en este caso, además, la izquierda trata de volver a coger el timón del barco, un barco que se hace agua de borrajas con el rumbo perdido y agitando la bandera feminista. Más noticias en nuestro sumario. Cada vez más probable que el encuentro entre Sánchez y Torra sí se vaya a producir este jueves en Barcelona, antes del Consejo de Ministros. Tanto el Ejecutivo socialista como el catalán así lo han asegurado durante todo el día de hoy, pero en el separatismo no se conforman y quieren hablar, sí o sí, de referéndum. En que la dreta espanyola i l'ultradreta espanyola estan com estan, penso que és més que mai necessari que aquest diàleg que hi hagi entre governs sigui un diàleg sincer, honest. Dimite forzado el director de la cárcel de Brians 1, Josef Fong, abandona su cargo tras haber recibido amenazas de muerte por parte de algunos trabajadores. Así lo ha explicado la Consejería de Justicia, Esther Capella. Los Mossos de Escuadra y los Servicios Penitenciarios se encuentran ya investigando los hechos. Que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha relacionado, ha hecho continuas cesiones a sus socios parlamentarios no es ninguna sorpresa y parece que sigue con este plan. No solo está dispuesto a continuar con las transferencias al Gobierno Vasco de competencias, sino que también han recalcado estarlo para hablar del traspaso de prisiones en la oposición. Se preguntan, ¿a cambio de qué? En la primera reunión que mantuve con el Endacari Urcullu acordamos estudiar conjuntamente el traspaso de esas competencias al País Vasco de acuerdo con el Estatuto de Garnica y me ratifico en ello. La caza y los toros en el centro del foco mediático. La ministra de Transición Ecológica fue la primera en levantar la polvareda. Teresa Rivera asegura querer prohibir estas prácticas. Ayer se ratificaba en el Senado, pero asegurando que sería una preferencia suya. Más miembros del Ejecutivo han negado hoy que se vayan a suprimir. No se va a sorprender usted si le digo que este Gobierno no va a suprimir los toros según la expresión de su pregunta. En página de sucesos, tres personas han perdido la vida y otra más continúa desaparecida a causa del naufragio del pesquero Sin Querer 2, con base en Porto Novo, en Pontevedra, a cuatro millas y media del cabo Fisterra. Otros seis marineros del buque han podido ser rescatados con vida por dos pesqueros que se encontraban en la zona. En peor, el estado de salud de Eduardo Zaplana, el exministro padece leucemia, ha sido ingresado por una bajada de defensas. Lleva varios días en el hospital. Zaplana está entre rejas desde finales de mayo, en prisión provisional, comunicada y sin fianza en el marco de la operación erial, por la que fue detenido por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Pero también queremos hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que no deroguen la prisión permanente revisable. Porque, sinceramente, es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia y para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar, que es en la cárcel, ni en permisos penitenciarios, ni mucho menos saliendo a la calle cuando no están reinsertados. La prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado, desgraciadamente, este cruel asesinato. En segundo lugar, que la posición del gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición del Tribunal Constitucional. Y, en tercer lugar, que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades. Como ven, el presidente parece no estar de acuerdo y anuncian otro tipo de medidas para las mujeres. El gobierno dice estar reflexionando, pero que no les engañen, porque Pedro Sánchez, miente, dice que la prisión permanente revisable no ha evitado este crimen, como es el de Laura Luelmo, pero se equivoca, porque la prisión permanente revisable se implantó en el año 2015 y Montoya fue condenado en el año 2001. Justamente, en ese año, la prisión permanente revisable todavía no se había ni siquiera implantado. El gobierno dice, como decíamos, estar reflexionando. La prisión permanente revisable vuelve a estar en el centro del foco mediático y calvo sale en el rescate de Sánchez, que ha sido acorralado en el Congreso. Reflexionando, porque yo creo que esta es una reflexión que debería hacer una sociedad entera de cómo determinados delitos, que son unos delitos particularmente ofensivos por cuanto afectan de manera principal a la libertad de las mujeres en general y en particular a la libertad sexual de las mujeres y de los menores, han de ser afrontados con criterio democrático. Es inexplicable que un cargo público como el señor Casado haya utilizado el dolor del asesinato de Laura y del dolor de su familia y de sus amistades para una intervención política hoy en el Congreso. El Ejecutivo, al igual que la izquierda, ha aprovechado el asesinato de la joven Zamorana para volver a hacer falsa política. Pedro Sánchez califica a España como el país de la movilización feminista. Hoy somos el país de la movilización, como se ha recordado en el vídeo, de la movilización feminista del 8 de marzo, que fue posterior a lo que comentaban antes del tren de la libertad que se manifestó y se movilizó por toda España en defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y de no cercenar ese derecho a aborto. El país del pacto de Estado contra la violencia de género, tan necesario. Somos el país con el gobierno, con más mujeres en su Consejo de Ministros. Lo que hay de fondo es querer imponer el rodillo feminista y obligar a todos a comulgar con la ideología de género. Después de muchas declaraciones polémicas sobre ese mismo asunto, Carmen Calvo ha dicho que el modelo de vida a seguir debe ser, atención, el feminismo. No tiene punto de retorno este asunto, porque este asunto es el gran asunto del modelo de vida, del modelo de ser humano, del modelo de sociedad democrática en valores que queremos. No tiene punto de retorno el avance en pos de los derechos y de nuestras libertades de las mujeres. La buena noticia, siendo muchas las que hoy tenemos que celebrar, es que hay muchas mujeres jóvenes, muchas chicas jóvenes, que han entendido que una parte importante de su trabajo cívico y político tiene que ver con el feminismo. Entramos en profundidad en esta cuestión con el historiador y periodista José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Realmente las mujeres están especialmente amenazadas en España. Vamos a ver, las mujeres, como los niños o los ancianos, por puras razones anatómicas, están más expuestos a sufrir la violencia ajena que los varones adultos. Esto es una cuestión puramente, si quieres, zoológica. En ese sentido, pues tiene cierto fin, cierta lógica, que la legislación se preocupe particularmente por proteger a los más débiles. Hasta ahí bien. El problema es que uno lee hoy los periódicos en España y da la impresión de que toda mujer que camina por la calle en nuestro país es en sí misma objeto de amenaza por parte de todos los varones que la circundan. Y eso, evidentemente, no es cierto. No hay ni un solo dato objetivo que diga que las mujeres en España están especialmente amenazadas. Desde luego, no más que en otros países. ¿Es necesaria la ley de violencia de género? Vamos a ver, lo que es necesario, sin ninguna duda, es una ley que proteja a las víctimas de la violencia. Así que, en ese sentido, una ley de violencia de género, así llamada, podría ser necesaria. El problema es que ves las cifras y constatas que la ley de violencia de género no ha servido para nada. Las cifras de mujeres víctimas de violencia por parte de hombres son prácticamente las mismas todos los años. Y aún más, la cifra también de la incidencia con la que este tipo de crímenes se dan entre población extranjera también es la misma año tras año. Y los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial no me dejarán mentir. Están ahí reflejados. La ley de violencia de género seguramente sería necesaria si funcionara. Pero es que no funciona. Por tanto, lo lógico sería cambiarla. ¿Por qué la izquierda y buena parte de la derecha insiste en que hay que mantener esa ley, sí o sí? Pues por razones fundamentalmente ideológicas, porque lo que les preocupa no es tanto solucionar un problema objetivo que existe, un problema material, físico, real, como recuperar ese problema para sacarle partido ideológico. Y así hemos visto a la izquierda en los últimos años reconvertir el viejo dogma de la lucha de clases, ya arrumbado por la marcha de la historia, aunque parece que hoy volverían a nacer. Pero bueno, esto es otra cuestión. Sustituirlo, digo, por otro género de luchas, pues entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, e incluso entre el hombre y la naturaleza. Al final de lo que se trata es de uniformizar a la sociedad conforme a un criterio ideológico determinado. Y por cierto, desde mi punto de vista, es un planteamiento bastante nocivo, cuando no criminal, porque cuando el resultado, digo criminal, porque cuando el resultado en la práctica es que la violencia no cesa y los crímenes siguen siendo los mismos, en fin, alguien debería hacerse una reflexión. Sustituir un problema real por un problema ideológico es no solucionar jamás ese problema real. Por tanto, quienes lo mantienen son perfectamente responsables desde el punto de vista político y jurídico. ¿Cómo se está gestionando este asunto en otros países de nuestro entorno cultural? ¿Hay el mismo problema? Es muy interesante porque uno mira alrededor, en Europa Occidental, y todo es exactamente igual. Es decir, tenemos el mismo zafarrancho mediático en torno a la violencia machista, las mismas denuncias, el mismo género de feminismo, etc. Esto incide en la cuestión de que estamos efectivamente ante un problema ideológico, no tanto ante un problema sociológico. Si el problema sociológico existe, y no hay que quitar la importancia en absoluto, lo que está claro es que el enfoque ideológico en España, como en otros lugares, no sirve para arreglarlo, al contrario, sirve para poner en escena una división social más que en la práctica, como tal división social, no existe. Y oponerse a estas políticas no es tanto como alabar la discriminación de las mujeres. Vamos a ver, el feminismo, como lo concebíamos hasta hace 10, 15 años, me parece que ha sido una gran cosa. Creo que objetivamente en las sociedades contemporáneas es inimaginable que una mujer no tenga los mismos derechos que un hombre y que los poderes públicos hagan lo que esté en su mano para conseguir que esa igualdad de derechos sea real. Pues faltaría más. El problema es que, una vez más, este tipo de legislaciones no están apuntando a eso. Y por el camino del feminismo se ha ido transformando de ser una reivindicación legítima y justa y lógica como era a devenir en una especie de supremacismo perfectamente absurdo, delirante desde todos los puntos de vista y que está provocando una auténtica división social. Creo que, en ese sentido, las mujeres dispuestas y los hombres dispuestos a levantar la bandera del feminismo deberían hacer una reflexión. La igualdad de derechos es irrenunciable entre hombres y mujeres. Faltaría más. Cuando eso lo conviertes en el supremacismo que estamos viendo hoy, que lleva, por ejemplo, a una ministra a decir que a la mujer va a decir la verdad sí o sí en cualquier caso, en fin, cuando entramos ya en esa lógica delirante, de irracionalidad absoluta, me parece que salimos perjudicados todos, mujeres y hombres. José Gavir, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Como decíamos, la muerte de Laura Luelmo ha llegado al Congreso de los Diputados de la mano de la prisión permanente revisable. Después de conocer los resultados de la autopsia, esta misma mañana el asesino confesaba los hechos, que él era el asesino. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, Bernardo Montoya confesaba haberla matado, pero no reconoce haberla violado. Datos que sin duda contrastan con lo que afirma la autopsia, que dice que sí que hubo agresión sexual. Él dice que intentó violarla y que no pudo. Él ha declarado toda la mañana con la Guardia Civil y según su versión, Laura Luelmo se acercó a él para preguntarle sobre un supermercado cercano. Él aprovechó, se abalanzó sobre ella, la empujó contra el capó de su coche, le ató las manos a la espalda y la introdujo en el maletero, cubriéndola con una malta. Y dice que después la dejó en el lugar donde localizaron su cuerpo. Recordamos que el cuerpo de Laura Luelmo, la profesora, fue encontrado semidesnuda y boca abajo. Y otra de las claves que ha desvelado hoy la autopsia es que además de haber muerto a causa de un fuerte golpe en la cabeza, es que murió dos días después de haber desaparecido. Por lo que ahora la incógnita es qué pasó durante esas 48 horas, desde que desapareció hasta que encontraron el cuerpo, hasta que murió. La Guardia Civil ha estado toda la mañana reconstruyendo los hechos con el asesino, buscando pruebas dentro de su casa, porque esperan que Laura pudiese haber pasado allí esos dos días antes de morir. Fantástica, estupenda, una delicia de chica, de mujer, de persona, guapa, inteligente, trabajadora, tenía todo. Bueno, en general lo que estos días hemos recogido un poco entre todos es esa idea de que era bondadosa, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, como recogía ella en unas entrevistas que hacía a antiguos compañeros de estudios en su etapa de adolescente, y que ya entonces se veía o se vislumbraba esa vocación que tenía. Y yo sobre todo la puedo recordar como una persona valiente, capaz de cruzar a cualquier lugar del planeta sin límites. Después de todas esas novedades, desde la bancada azul lo han dedicado casi toda la mañana del Pleno en el Congreso a reivindicar la prisión permanente revisable. No es la primera vez que en el PP hacen lucha por esta medida. Ya en noviembre habían exigido el endurecimiento del Código Penal para que se incluyeran los supuestos de secuestro premeditado previo al homicidio y el ocultamiento del cadáver relacionado directamente su petición con los asignatos de Diana Kerr, de Marta del Castillo o la pequeña Mariluz. Ahora piden a los partidos políticos reflexión. Nuestro partido siempre lo ha defendido desde el primer momento. Lo puso en marcha la prisión permanente revisable y en este caso, como en otros casos, yo creo que se justifica más que nunca. Hay personas que, sin duda, la rehabilitación que se supone la cárcel no cumple esa finción y, por lo tanto, yo creo que está más que justificada. Yo espero que el gobierno y Ciudadanos, los dos partidos, el PSOE y Ciudadanos, que iniciaron la tramitación para su derogación, pues rectifiquen públicamente y reconozcan que es la única medida en algunos casos muy excepcionales como este. Pues a mí lo que me parece repugnante es que en este país se puedan cometer este tipo de asesinatos y atrocidades sin que la sociedad española sepa de forma fehaciente que esas personas, mientras no estén absolutamente rehabilitadas y tengamos absolutamente claro que no van a cometer y reiterar sus crímenes, puedan estar por nuestras calles. Eso es lo que es realmente repugnante y lo que le pediría al señor Girauta y a otros, como la señora Carmen Calvo, es que reflexionaran. Por estas palabras, en Ciudadanos les han calificado de demagogos. El portavoz de su partido, Juan Carlos Girauta, ha acusado no solo al Partido Popular, también a Podemos y al gobierno de usar la muerte de Laura para defender cada una de sus reivindicaciones políticas. Me ha parecido lamentable, si quiere que le diga la verdad, por una parte y por otra. Ahora, eso de utilizar un dolor muy reciente para hacer reivindicaciones políticas, a mí me repugna, ¿qué quiere que le diga? Ahora, ya han convertido otra vez en debate el asunto de la presión probablemente revisable, ya volvemos a la demagogia de no centrarnos en el verdadero problema, ya volvemos al donde dije, digo, digo, Diego. Podemos y el propio PSOE en boca de la número 2 del gobierno ha atacado brutalmente al Partido Popular por esa petición. Concretamente señalan con el dedo a Pablo Casado. Le piden que dejen paz a las mujeres. La señora vicepresidenta me va a permitir un segundo porque lo que ha hecho hoy el señor Casado con el asesinato de Laura Luelmo es absolutamente infame. Es como si los vendedores de armas, cada vez que hay un asesinato, recomendaran que todo el mundo llevara pistola y basta ya, déjenos en paz a las mujeres, déjenos en paz porque no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable. Lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten, antes de que nos maten. Basta ya, señor Casado. Señora Belarra, gracias. Muchas gracias por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada, recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país. Muy buenas noches. ¿En qué casos concretos de excepcionalidad, gravedad, se justifica esta prisión? Totalmente para casos de extrema gravedad, en los cuales el condenado no ha demostrado capacidad de reinserción y ante la puesta en libertad, una vez finalizada la condena, y la posibilidad de que ponga en riesgo la seguridad del resto de los ciudadanos. ¿En qué porcentaje diría que un preso condenado por homicidio o asesinato se puede reinsertar en la sociedad? Realmente hay condenados por homicidio que consiguen, detrás de un tratamiento terapéutico penitenciario, reinsertarse en la sociedad. Pero con otros es absolutamente imposible por el trastorno mental que sufren. ¿Se puede calificar la cadena perpetua como contraria a los derechos humanos o por el contrario es la más adecuada para preservar los derechos y la libertad del resto de ciudadanos? Bueno, en esto como bien conocemos hay dos opiniones totalmente diferentes y enfrentadas. La mía personal es que es contraria al artículo 25.2 de la Constitución, puesto que entonces carecería de sentido el mismo. Los partidos que están en contra de la prisión permanente revisable sostienen que es contraria al objetivo de reinserción que establece el artículo 25.2 de la Constitución. ¿Se puede calificar entonces de inconstitucional, como ellos aseguran? Yo pienso que tienen razón, tienen razón en esto, pero todo puede llevarse a cabo si se somete a debate y a modificaciones de la legislación vigente. Nuria Granda, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. La necesidad de aplicar el código penal frente a las doctrinas bonistas de la izquierda. Editorial, con Rafa Núñez Huesca. Laura Luelmo vivió una pesadilla antes de morir. Convivió retenida más de dos días con el autor confeso, Bernardo Montoya. Hoy sabemos que durante aquellas horas interminables también la violó. Luego la mataría de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Bernardo Montoya, de 50 años, tiene un largo historial delictivo a sus espaldas. Había matado a otra mujer y solo habían pasado unos días desde que había salido de la cárcel. Una circunstancia que demuestra que no todos los asesinos son reinsertables en la sociedad. Y como no son reinsertables, lo que es menester es proteger a sus potenciales víctimas. ¿Cómo? Mediante el código penal. Si Bernardo Montoya hubiera pasado 35 años en la cárcel en lugar de 15, hoy Laura Luelmo estaría viva. Esa es la realidad objetiva. No es posible domesticar a un monstruo con, como ha dicho Podemos esta tarde, educación y políticas de género. A los monstruos se les mantiene alejados de la gente, de las mujeres y de los hombres. Frente al mal, código penal y leyes. Frente al mal, prisión permanente, revisable o no. Eso ya se verá, pero permanente. Eso es lo que ha defendido Pablo Casado hoy en las Cortes. Una reivindicación que le ha valido gritos por parte de la bancada de la izquierda. Belarra, ya lo han visto, le ha dicho literalmente que dejen paz a las mujeres. Y que su intervención, la de Casado, había sido absolutamente infame. Definitivamente, siguen sin entender nada. Gracias, Rafa. Y nos vamos ahora con más temas, porque el asunto catalán, como no podía ser de otra forma, también ha llegado al pleno del Congreso de los Diputados. Dos aspectos fundamentales. Esa posible reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra y también el Consejo de Ministros en Barcelona con las movilizaciones que este va a traer. El encuentro entre el presidente y el presidente parece cada vez más evidente y así lo confirman desde ambos bandos. En ese sentido, si podemos aprovechar para adelantar trabajo, que para nosotros es importante, porque es coordinación y porque es respuesta del gobierno de España a los problemas de Cataluña, la haremos. Así que seguramente los presidentes se verán y seguramente nos podremos ver, desde luego los vicepresidentes nos podremos ver, porque habitualmente nos vemos y podremos aprovechar el tiempo del que dispongamos en Barcelona. En aquests moments, en que la dreta espanyola y la ultradreta espanyola estan com estan, penso que es més que mai necessari que aquest diàleg que hi hagi entre governs sigui un diàleg sincer, honest. No obstante, los republicanos insisten en continuar hablando de referéndum y de que este conflicto político pasa por una solución política. Joan Tardà d'Esquerra sí lo asegura, pero al mismo tiempo señala que lo importante es sentarse y dialogar. Puesto que entendemos que el conflicto existente hoy entre Cataluña y España es un conflicto entre demócratas y un conflicto entre demócratas solamente puede resolverse a través de la democracia. Hay que satisfacer a todas las partes y en Cataluña hay una buena parte de la sociedad que ha optado por la independencia y una buena parte que no. Y la solución es difícil, compleja, pero tiene que existir y por esto nosotros hablamos de referéndum. La oposición eleva el tono frente al gobierno una semana marcada por este debate mientras Moncloa acaba de cerrar el formato y el contenido de la reunión que finalmente se va a celebrar el jueves por la tarde. El PP carga contra la actitud del Ejecutivo a quien acusa de implorar este encuentro con quien quiere una vía sangrienta y una guerra civil en la región. Porque ayer conocimos que la Fiscalía Supremo ha dejado claro que fue un ataque al corazón del Estado Constitucional y al mismo tiempo se está implorando por una reunión bilateral con un señor que aunque le moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que se manden tanques nos llama carroñeros, hienas y víboras a los españoles y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un Estado independiente. Tras esa sensión de control al gobierno que se ha celebrado hoy Ciudadanos también ha mantenido una postura similar a las filas de Pablo Casado. Atención a cómo califican este encuentro en las filas naranjas. Pues me parece algo en lamentable coherencia con lo que les decía antes que es la concesión tras concesión a aquellos que permiten al señor Sánchez mantenerse en la presidencia del gobierno a precio de este tipo de cosas de que aparezca ante el público y ante la ciudadanía la imagen de dos gobiernos en pie de igualdad que hacen su minicumbre como si fueran dos estaditos. Es que no es así. Cada vez más voces del Partido Socialista y varones del mismo se rebelan contra las actitudes y decisiones de su cúpula. Si la semana pasada veíamos a Guillermo Fernández Vara o a Emiliano García Page hablar de ilegalizar los partidos separatistas que se sitúen fuera de la legalidad democrática hoy este último ha dicho que es mejor ser independiente que independentista. Para poder incluso dialogar con los independentistas no podemos depender de ellos. Hay que ser independiente de los independentistas. No sabemos la fórmula que todavía se está ultimando pero en nuestra redacción de informativos llegan los posibles temas que quiere poner encima de la mesa Quim Torra. Conexión con la redacción Marina Vidal ¿Cuáles serían esos temas a tratar? Muy buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches Alba. A principios de esta semana fuentes socialistas aseguraban que Pedro Sánchez solamente hablaría con Quim Torra de gestión y de la falta de leyes aprobada pero los separatistas continúan en su empeño de hablar sí o sí de referéndum. Quim Torra aseguraba que este encuentro puede ser fundamental para abordar cuatro grandes consensos de la sociedad catalana pero ¿cuáles son esos cuatro grandes temas que Quim Torra quiere hablar con Pedro Sánchez? Pues en primer lugar es el rechazo a la monarquía y al 155. También quiere hablar de los golpistas los que considera que están sufriendo una represión y continúa en sus 13 y quiere que uno de los temas fundamentales del encuentro sea el referéndum además de hablar también de la inmersión lingüística en la escuela catalana y aunque no descarta abordar otros asuntos estas cuatro cuestiones son indispensables para Quim Torra en ese encuentro veremos quién es finalmente el que cede alba. Marina Vidal gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Ante las posibles dudas del independentismo hoy Miquel Iceta del PSC ha vuelto a reclamar diálogo a aquellos que no se van a satisfecer solo con esto. Pero también es un moment en el cual els màxims dirigents polítics hem de ser capaços d'arriscar. Arriscar és sortir de les zones de confort. Arriscar vol dir estar disposat de veritat en un diàleg i que vol dir estar disposat a escoltar coses que no ens agradaran, a reconèixer que potser les condicions per avançar no són no només les òptimes sinó que poden ser molt difícils. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s'ha mantenido hoy firme respecto a su postura, al igual que Iceta en la puesta al 100% por el diálogo. Pero, desde luego, no puede haber solución democrática alterando la democracia que es alterar la Constitución sin cumplirla. Por tanto, yo creo que hay que hacer un ejercicio de racionalidad. Las emociones son muy importantes también en la política pero la racionalidad debe primar. Sin racionalidad volveríamos, digamos, a la pre-política. El Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona ha monopolizado el debate del Parlamento celebrado a instancias de Ciudadanos para analizar los plenos del pasado 6 y 7 de septiembre del pasado año cuando la mayoría independentista aprobó las leyes de referéndum y de transitoriedad. Inés Arrimadas ha encendido el debate al anunciar una querella contra el presidente por los posibles actos de violencia de este viernes. Eso no es derecho de manifestación y de concentración porque esos derechos están regulados y recogidos en otra normativa. Como usted no ha dicho que condena los actos violentos porque simplemente dice que no se han producido, niega que se hayan producido, nosotros vamos a presentar contra usted una querella. Una querella por su amparo, por su justificación y por todo el consentimiento que usted está haciendo para lo que va a pasar el próximo viernes. Nosotros vamos a presentar una querella contra usted. Unos actos que ya estamos más que acostumbrados a ver día tras día en las calles catalanas. El último de ellos lo estamos viendo amenazas a estudiantes constitucionalistas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Un grupo de estudiantes montó en el campus una carpa para dar a conocer la asociación que se había creado, para dar a conocer sus planes, limpiar las pintadas llenas de odio de las calles. En medio del acto varios alumnos independentistas vinculados a la plataforma antifascista han irrumpido contra los organizadores al grito de cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza, hijos de puta. guindilla a los estudiantes radicales y separatistas de la Universidad Autónoma de Barcelona que amenazaron de muerte a estos estudiantes constitucionalistas. Y seguimos analizando la actualidad política catalana con la periodista de Crónica Global con Laura Fábregas. Nos vamos en directo hasta su redacción. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fuentes del Ejecutivo decían que no se hablaría de otra cosa, que no fuese gestión de la región y quién Torra quiere poner sobre la mesa la monarquía, los encarcelados del 155 y la escuela catalana. ¿Va a conseguir realmente el separatista sus intenciones? No lo va a conseguir porque es imposible. O sea, todas estas demandas del presidente Torra no son competencia de la Generalitat. En este sentido, yo creo que Torra está haciendo una carta a los reyes pidiendo lo imposible. Y evidentemente, el gobierno de la nación no se lo puede dar. En este sentido, cuando ya han visto lo que es pasarse de la legalidad y las consecuencias que esto tiene, vemos que solo les queda la retórica, el discurso vacío. Se habla mucho de la fórmula. ¿Habrá una reunión solo entre presidentes o además de esta, otra también con consellers y ministros? Bueno, por lo que han dicho algunos dirigentes tanto del PSOE como del partido de Quim Torra, parece que va a haber más de un encuentro. entre los presidentes del gobierno y entre el presidente de la Generalitat y algunos consellers con los ministros. Lo que tiene que vigilar es el gobierno de la nación, en este caso, es la capacidad que tiene el nacionalismo de vender, de hacer propaganda. Y en ese sentido, están intentando vender este encuentro como una minicumbre casi bilateral, como si fuera de un presidente extranjero que visita al otro. Y sabemos que en el campo de la propaganda son muy buenos. El gran despliegue policial planeado por el gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de que se produzcan graves disturbios en Barcelona. Será el fin de la carrera política de Torra si Sánchez aplica el artículo 155. Para empezar, el presidente Torra no ha pasado nunca por las urnas. No es una persona que dentro del nacionalismo más transversal genere mucho consenso. Todos conocemos cuáles son sus opiniones de los españoles y de muchos otros colectivos que no comulgan con la independencia de Cataluña. Evidentemente, saben cuál es el camino que tiene la unilateralidad y la ruptura de la legalidad. En ese sentido, es evidente que el 155 sería el fin de Torra como presidente. ¿En qué medida crees que le va a afectar a Ciudadanos la candidatura de Manuel Valls al Ayuntamiento de Barcelona? Lo decimos porque hay muchos simpatizantes del partido descontentos con algunas de sus declaraciones referidas a Vox hablando de cordón sanitario contra este mismo partido. Bueno, yo creo que es pronto para hablar que tampoco tenemos ni manejamos los suficientes datos para hacer lecturas sobre el futuro. Lo que yo sí que creo es que el voto constitucionalista sabe que la opción de que una fuerza constitucionalista gobierne el Ayuntamiento de Barcelona es la que ofrece Manuel Valls. En ese sentido, el pragmatismo hace pensar que mucha gente que está del lado del constitucionalismo acabará votando a la candidatura de Valls porque es la que tiene más opciones de ganar. Y por lo que parece, según los datos que manejan los de Vox en Cataluña, que dicen que están creciendo mucho más en Cataluña que en otras comunidades autónomas, parece que quizás los más perjudicados vayan a ser los del PP que ya están a punto de desaparecer de Cataluña. En ese sentido, puede ser que al final Vox acabe afectando más al PP que a la candidatura de Valls o a Ciudadanos. En el caso de elecciones y de que Vox se presentase a las autonómicas en Cataluña, ¿a quién comería en el tablero político? ¿A Ciudadanos? Bueno, es el que estábamos comentando, ¿no? Es difícil hacer lecturas sobre el futuro. Ciudadanos fue la formación más votada en las últimas elecciones autonómicas y en cambio el PP solo obtuvo cuatro escaños. Puede ser que el más perjudicado al fin y al cabo sea el PP que ya no se ve como un voto útil, ¿no? Laura, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Más declaraciones ardientes de hoy que han avivado el fuego y la polémica. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Monserrat, ha acusado a Pedro Sánchez de ser la degeneración de Zapatero. También ha advertido a Calvo de que la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa constituye el pecado original del gobierno de Sánchez. El balance de estos seis meses es que Sánchez es la degeneración de Zapatero. No hagan más daño a España. Si tienen un mínimo de dignidad, convoquen elecciones ya porque los españoles no nos merecemos su desgobierno. Cada vez más claro, Vox irrumpiría en el Congreso los diputados con 29 escaños. Así se desprende de la última encuesta de Metroscopia para el grupo Eneo. Un sondeo realizado entre el 10 y el 12 de diciembre que sigue situando a los socialistas como los ganadores en el caso de elecciones generales en España. Aunque eso sí, siguen cayendo los sondeos con 89 diputados. Atención porque el Partido Popular perdería su segunda posición con 68 asientos en el Congreso desbancado por Ciudadanos que obtendría 70. Podemos, por su parte, tendría 63 escaños en una cuarta posición, pero ni pacto de centro-izquierda, de centro-derecha, ni uno de izquierda porque Partido Popular, Ciudadanos y Vox no suman, al igual que tampoco lo hacen Partido Socialista y Podemos. A pesar de haber caído en picado en todas las encuestas hasta ahora, justo desde que lleva, llevó de la mano a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, Podemos quiere que este ejecutivo se mantenga. Habla el líder de la formación Pablises de que es más necesario que nunca que ese bloque que se creó para desalojar a Rajoy debe continuar. Bueno, veremos mañana lo que ocurre. Para nosotros es fundamental que ese bloque se mantenga porque es, yo creo, que una de las pocas posibilidades que tenemos de mantener la posibilidad de sacar los presupuestos adelante que es lo que necesita mucha gente en España. Mucha gente que tiene que llegar a fin de mes necesita el salario mínimo, muchos parados de larga duración necesitan el subsidio que recuperamos en ese acuerdo. Creo que el contenido de ese acuerdo es muy importante para la gente trabajadora en España y nosotros vamos a trabajar hasta el final para conseguirlo y si no lo conseguimos pues estaremos preparados para las elecciones. Hablamos de todo ello con el analista político Asis Timmermans. Tenemos conexión en directo con él. Asis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nueva encuesta que confirma que el Partido Socialista ganaría las elecciones. ¿Crees que esta tendencia se mantendría si hubiese adelante electoral como consecuencia de la imposibilidad de Sánchez de sacar adelante los presupuestos? Yo no estoy seguro. En primer lugar, las encuestas, bueno, salvo la de Tezanos que no es una encuesta sino propaganda, marcan unos márgenes muy estrechos y dentro de esos márgenes estrechos hay que contar con un efecto conocido que es el de la confianza digamos en el que ejerce el poder. Entonces siempre digamos que el que está en el gobierno tiene en las encuestas un plus en las mismas que luego hay que corregir si como consecuencia de un aparente fracaso convoca unas elecciones anticipadas. Por lo tanto, yo creo que esa ventaja del PSOE es muy frágil en este momento. Y también el sondeo muestra un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular y vuelve a poner de manifiesto el fenómeno de Vox que irrumpiría en el Congreso con 29 escaños. ¿Cómo crees que Ciudadanos y Partido Popular afrontarán esta llegada de las filas de Abascal asumiendo parte de su programa o combatiéndolo? Bueno, en primer lugar ese sorpaso también está muy pendiente digamos de una definición en el centro derecha que tiene que ver con el nuevo liderazgo de Casado con lo cual es muy provisional. Y en segundo lugar ¿cómo afrontan la irrupción de Vox? Pues la afrontan mal. Es decir, bueno, el Partido Popular en cierto modo está haciendo lo que debe en el sentido de que está lanzando un mensaje que en parte coincide con el de Vox lo cual es lógico porque es que Vox nace del Partido Popular descontento con las concesiones, las graves concesiones al nacionalismo y a la corrupción de Rajoy y Soraya. Y Ciudadanos pues lo está haciendo de una manera aunque la estrategia pueda ser acertada, es decir, acercarse al electorado del PSOE con la intención de ganarlo lo que está haciendo es despreciar a un electorado como el de Vox llamando ultraderechista a quien no lo es, a quien sencillamente representa un voto desencantado con el centro derecha y preocupado por cuestiones esenciales en España. Entonces Ciudadanos yo creo que se está, no sé si está acertando en los objetivos pero en la implementación en la ejecución de esos objetivos está fallando estrepitosamente. El principal socio de Pedro Sánchez Fabio Iglesias ha pedido hoy mantener sea como sea el bloque que nació desde la moción de censura contra Rajoy. ¿No es una paradoja que Iglesias quiera mantener el actual gobierno si desde que se formó el mismo no ha parado de bajar en las encuestas? Sí, en parte es una paradoja. Lo que pasa es que Iglesias no lo olvidemos fundamentalmente es un leninista que sabe que lo fundamental es utilizar el poder para acabar con toda resistencia al poder. Iglesias no está en el escenario ideal para él pero también es verdad que hace muy poco hace tres años no podía ni soñar con tener las cotas de poder que ha obtenido del gobierno Sánchez. Su problema es que precisamente es del gobierno Sánchez es decir un gobierno con muy poca credibilidad. No tenga usted ninguna duda de que en el momento en el que el gobierno Sánchez esté a punto de caer Iglesias escenificará su derribo como si como si el gobierno Sánchez hubiera caído porque Podemos lo hubiera decidido ante la falta de políticas progresistas del Partido Socialista. Esa es la estrategia de Iglesias y esa es la razón por la que aunque lo esté haciendo mal siga sosteniendo no tiene otro remedio el gobierno de Sánchez. En los últimos días hemos visto como la izquierda ha tratado de recuperar la iniciativa política agitando la bandera del feminismo hacer política con esta cuestión ¿les va a salir realmente rentable? Bueno, no lo sé hasta ahora les ha salido rentable fundamentalmente porque no ha habido un valor una decisión no digo ya en la derecha sino en las clases medias y en las clases pensantes españolas no ha habido una decisión para atacar ese feminismo falso que está llevando a manipular los asesinatos de mujeres con objetivos políticos precisamente en un país en el que claro un asesinato es terrible pero precisamente en un país en el que por muchos motivos los índices de asesinatos de mujeres y de hombres de personas en general son de los más bajos del mundo entonces yo creo que precisamente esto que les ha sido rentable les puede dejar de ser rentables si cometen esos inmorales y vergonzosos excesos como los de politizar asesinatos como el reciente asesinato de esta mujer o otros que están ocurriendo a la vez se ve que estos mismos que manipulan políticamente estos asesinatos olvidan absolutamente otros asesinatos que no les interesan bien porque están cometidos por ejemplo por inmigrantes o bien porque están cometidos por otras mujeres con lo cual está claro que su postura es manipuladora demagógica y muy falsa Recientemente Zapatero ha hecho de juez al señalar que los encarcelados separatistas no son golpistas es mayoritaria esta opinión dentro del PSOE Yo creo que no es mayoritaria yo creo sin embargo que ese canxino o sea esa anormalidad de que el gobierno esté claramente negociando y tratando con golpistas con auténticos golpistas eso puede llevar a un cierto electorado sumiso del PSOE pues a quitar digamos hierro a ese carácter claramente golpista de los PDCATS y DRC que han dado un golpe de estado y han hecho cosas todavía más graves así que el Partido Socialista creo que mayoritariamente aún no piensa eso pero lo de Zapatero sencillamente es un es un asunto que en fin creo que se debería de medir con parámetros de derecho penal y de inmoralidad tremenda y aparte de interés económico porque algo debe ganar Zapatero para hacer estas barbaridades que está haciendo gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes en el ejecutivo Sánchez se empeña en beneficiar a los nacionalismos el gobierno no sólo está dispuesto a continuar con las transferencias al gobierno vasco sino que también han recalcado estarlo para hablar del traspaso de presiones en la primera reunión que mantuve con el endacario Urcullu acordamos estudiar conjuntamente el traspaso de esas competencias al país vasco de acuerdo con el estatuto de Guernica y me ratifico en ello en la comisión bilateral que se ha mantenido por parte de la ministra de política territorial con el gobierno vasco desde luego hemos planteado un calendario de transferencias de buena parte de esas competencias recogidas en el estatuto de Guernica es verdad que queda pendiente la cuestión de la seguridad social pero también en lo que tiene que ver con prisiones estamos dispuestos a hablar con el gobierno vasco seguro que al escuchar esas palabras del presidente se han hecho la misma pregunta a cambio de que algo que también cuestionan en Ciudadanos y por lo que han pedido la comparecencia urgente de Fernando Grande Marlaska para que dé explicaciones ante todo quería comunicar que hemos tomado la decisión de pedir la comparecencia del ministro del interior el señor Grande Marlaska para que nos explique la decisión del presidente del gobierno de traspasar la competencia de prisiones al país vasco nos parece una decisión ciertamente preocupante una concesión más para esa extraña mezcolanza que necesitó crear para ganar su investidura para mantenerse ahora en el poder no es la primera vez que Podemos pide la derogación de la ley mordaza hoy lo han vuelto a hacer y la ministra de justicia Dolores Delgado les ha reiterado el compromiso de revertir recortes a derechos fundamentales introducidos en el código penal y la denominada ley mordaza eso sí ha advertido de que los derechos fundamentales no son absolutos y que pueden requerir limitaciones esta ley es mucho más grave de lo que usted está diciendo es una aberración contra la justicia y contra las libertades sociales por eso no se puede hacer una derogación a parchecitos y de a poquito a poquito exige una derogación inmediata e íntegra ya señora ministra estamos viendo cosas que nos ponen los pelos de punta lo conocíamos a principios de esta misma semana la delegación del gobierno de Melilla informaba de que se había abierto un expediente disciplinario a los agentes del cuerpo de policía nacional presuntamente implicados en la detención de un joven melillense este domingo por la noche el objetivo era esclarecer los hechos y delimitar las responsabilidades después de que se hiciese público ese vídeo en el que se ve a un joven excusado siendo agredido presuntamente como decimos por un policía de paisano pero parece que no fue todo como esa secuencia hace ver porque parece que ese vídeo es solo una parte lo que van a ver ahora son los cinco policías acusados de agredir violentamente a ese menor resulta que podría haber sido un grupo numeroso de menores que estaba esperando a los agentes a las puertas de un establecimiento con piedras botellas y palos la razón porque los policías se habrían negado a darles dinero en página en página internacional la comisión europea ha llegado a un acuerdo con italia sobre sus presupuestos generales del estado se ha revelado que el nuevo proyecto presupuestario italiano para 2019 que rebaja su previsión de déficit al 2,04% del pipi así se permite evitar la imposición de sanciones a roma el vicepresidente de la comisión europea para el euro ha asegurado que las negociaciones intensivas durante las últimas dos semanas han dado lugar a una solución para 2019 y el reino unido tendrá un nuevo sistema de inmigración después de que la salida del país de la unión europea quedará prioridad a los trabajadores cualificados como forma de controlar el ingreso de extranjeros y dará prioridad al talento y la experiencia según un libro de blanco del gobierno no pondrán énfasis como decimos en la procedencia sino en su grado de cualificación y nosotros nos despedimos ya pero les dejamos como siempre con tiempos modernos y el gato al agua volvemos mañana a las ocho y media con más información buenas noches y el gato al agua y el gato al agua